Ahora la niebla se había disipado, el día estaba totalmente despejado. Las playas de Kennewick y Ogumpik y York formaban un panorama de tarjeta postal. Mar azul cobalto, arena khaki y después el paisaje típico de Maine, de suaves colinas, campos abiertos y espejas franjas de abetos, extendiéndose hacia el oeste hasta perderse de vista. Precioso, pero contribuía a grabar su depresión. Hola romanos, hoy voy a hablar sobre Cuyo de Stephen King. Esta novela publicada en 1981 narra la historia de varios personajes como Donna y Vic Trenton, una pareja que ya tienen un hijo, Tad, de 4 años, y que están atravesando un duro momento en su matrimonio debido a que Vic descubrió que Donna le ha sido infiel con un tal Steve Kemp. También está la historia de Joe y Karity Canber, también una pareja de este pequeño pueblo de Maine creado por Stephen King, que es Castle Rock, que también atravesa un duro momento en su matrimonio debido a que Karity se siente infeliz y piensa que un viaje que va a realizar con su hijo Brett, de 10 años, a casa de su hermana Holly, podría no solo cambiar el rumbo de su matrimonio, sino incluso el de su propia vida. Y todas estas historias se van a entrelazar a través de Cuyo, el perro San Bernardo de la familia Camber, que luego de un incidente con unos murciélagos, va a empezar a experimentar los síntomas de la rabia de una manera extrema. Es así como a lo largo de la novela vamos a seguir el declive mental de este perro. Esta es una novela trepidante, diría que se nota la fluidez de Stephen King en sus páginas y es que tengamos en cuenta que Cuyo fue su décima novela publicada. Por lo tanto, a lo largo de la trama se nota la gran habilidad de King en su escritura, como la trama se vuelve adictiva gracias a la escritura ágil del autor. Algo que me sorprendió bastante es que Cuyo no tiene al propio perro como protagonista. No sé por qué, pero yo pensaba que este perro San Bernardo era el protagonista justamente porque su nombre es el que le dan título a la obra. Pero en realidad considera a Cuyo no como un protagonista, sino como un medio conductual. Él es el conducto por el cual las tramas de los verdaderos protagonistas como los Camber o los Trenton se va desarrollando. Algo que me parece admirable de la obra de Stephen King es como él, a pesar de escribir terror la mayoría de las veces, todas sus novelas comparten algo en común y es el elemento realista de la novela americana. Sus personajes no viven en grandes ciudades ni son de la clase alta, sino que todos pertenecen a pequeños pueblos creados por King como Derry, Castle Rock, Silent Flood, en los cuales se trata de personajes bastante humildes, varios de ellos con ciertos pensamientos oscuros, misóginos, homofóbicos, cosa normal en un pequeño pueblo. Y creo que ese ambiente pueblerismo y bastante sencillo, sobre todo del estado de May, se transmite muy bien en la obra de King y Cuyo no es la excepción. A lo largo, sobre todo en la primera parte de la novela, vamos conociendo así brevemente a algunos otros personajes como el oficial de policía Roscoe Fisher o el anciano Evie, una mujer de casi 100 años, conocida justamente por su avanzada edad. Personajes que no aparecen mucho tiempo en la trama y no son tan importantes para la historia de Cuyo, pero que igual sirven como un medio para que King transmita la vida diaria y cotidiana de estos pequeños pueblos de May casi abandonados en la nada. Se trata de una novela que, junto con estos elementos realistas, contiene una historia trágica. Si hay algo que King ha logrado desde sus inicios, incluso desde su primera novela, Carrie, es que no convierte al monstruo en un villano, en un ser al que odiar. De hecho, si eres un lector que adore a los animales, puede que te sientas triste por el destino de Cuyo. A lo largo de la novela, King no solo va contando en tercera persona las tramas de los personajes humanos, sino que constantemente también vamos acompañando a Cuyo en su declive mental y físico. Como este perro, en un inicio, siente una pequeña molestia en el hocico y luego esa molestia se va cicatrizando en un pus horrible y luego como él poco a poco va teniendo pensamientos agresivos hacia un hombre y luego hacia otro y luego incluso hacia su dueño. Y todo esto, por supuesto, lo hace como un narrador omnisciente bastante fluido y acertado con sus palabras. No me molestan para nada las novelas protagonizadas por perros que utilizan la narración en primera persona. Por ejemplo, El arte de conducir bajo la lluvia es una novela de Gardistain que trata justamente sobre un perro que ya está en las últimas, un perro de la tercera edad que está en casa agonizando y que en sus últimos momentos de vida empieza a narrar toda su vida. Obviamente, esta novela, por la premisa que tiene, está narrada en primera persona. Es el propio Enzo, el Golden Retriever, quien narra esta novela. Y aún así, El arte de conducir bajo la lluvia es una de mis novelas favoritas de toda la vida. Pero creo que teniendo en cuenta que los perros son animales, son criaturas que se supone que no tienen raciocinio como el ser humano, siento yo que la narración en tercera persona es más adecuada para ir contando las acciones e incluso pensamientos instintivos que tengan estos animales. En ese sentido, King acertó bastante bien con su narración en tercera persona. Ahora bien, sobre el desarrollo de la trama, diría yo que King tiene una habilidad impresionante para ser original en cuanto a la elaboración de la tensión. Y es que gran parte del terror en la novela de Cuyo no transcurre sobre un monstruo que esté persiguiendo a los personajes humanos. No es algo así, sacado de película clásica de terror. Más bien, de hecho, gran parte de la trama ocurre dentro de un carro. No diré más detalles de ello, pero es brutal como King logra transmitirnos terror y ese miedo constante de los personajes encerrados en el carro de querer salir. Porque si ponen un pie fuera del carro, puede que Cuyo logre entrar al vehículo. Y es así como esa imagen de personas atrapadas en un vehículo, con un perro rabioso vigilándolos y acechándolos constantemente. A veces pareciera que está incluso dormido, pero incluso los personajes ahí sienten el temor de salir del vehículo porque en cualquier momento podría despertar. Esa clase de premisa para generar terror con cosas tan sencillas como simplemente estar encerrado en un sitio y no salir, es brillante. Y es un elemento que King sabe manejar en otras novelas como el juego de Geralt. Ahora bien, sobre el final, debo decir que hay cosas que me gustan y cosas que no. Insisto, el destino de Cuyo sigue siendo igual de trágico como al inicio. Es un personaje por el cual acabas sintiendo más pena que miedo. Pero luego tenemos al personaje de Vic Trenton. Lo siento, pero el personaje me pareció que en varios momentos era puro relleno. Lo que hace Stephen King con este personaje es irlo siguiendo a través de su viaje de negocios a Nueva York y luego posteriormente lo seguimos en sus intentos de llamar a Donna y Tad ya que por alguna razón su esposa y su hijo no han contestado sus llamadas en días. Y lastimosamente la trama de Vic tratando de buscar señal de si su esposa y su hijo estén bien no llega a ser del todo interesante. King gasta varias páginas en explicarnos el negocio del diseño porque recordemos que Vic y su socio Roger son como diseñadores de publicidad entonces, no sé, me pareció bastante relleno todas esas páginas donde se explicaba el negocio del diseño de la publicidad y también algunas páginas relacionadas con Roger entonces, lo siento, Vic Trenton me pareció un personaje que no aportó mucho no más hasta algunas partes del final. Eso sí, tratándose de Stephen King, aunque falla un poco en cuanto al final diría que es uno de sus mejores finales. Stephen King tiene la mala fama de que la mayoría de sus novelas no tienen los mejores finales pero creo que Cuyo, a pesar de que tiene a Vic Trenton como personaje de relleno igual tiene uno de sus mejores finales y esto se los dice alguien que hasta ahora creo que con Cuyo llevo 17 libros leídos de este autor es el escritor del cual más he leído y por eso tengo la experiencia suficiente para decir que es cierto lo que dicen, King no acierta algunas veces con sus finales pero creo que con Cuyo es un final quizás no perfecto pero que está muy bien es en general Cuyo una novela bastante trepidante se nota porque es uno de los clásicos de Stephen King para empezar, para la época en que fue escrita fue revolucionaria la idea de usar como elemento de terror a un animal no necesariamente asociado como un peligro para el ser humano en este caso no es un león, un cocodrilo o un hipopótamo sino que se trata de un perro, pero eso sí, King hace uso incluso de la propia fuerza del perro porque estamos hablando de un San Bernardo de 100 kilos para generar el terror constante de ser atacado también tenemos como elemento principal de terror justamente el encierro de personajes en un sitio concreto y pequeño como lo puede ser un vehículo con la amenaza constante de que el perro los está vigilando y si ellos salen del vehículo van a ser atacados hasta la muerte aparte de ello como novela de terror funciona bastante bien pero también funciona como novela realista es una novela donde King aborda de manera bastante cercana el tema del divorcio, de las razones por las cuales una pareja puede tener ciertos conflictos matrimoniales y que puede llevar a que una pareja se separe por completo o que incluso otras parejas quieran de repente volver a unirse después de un tiempo me parece que esto se logra a través de dos parejas muy distintas entre sí por un lado tenemos a Donna y Vic una pareja que creo yo que representa el lado moderno de Estados Unidos digo, ellos vienen de Nueva York de hecho Donna es un personaje que constantemente extraña la ciudad de Nueva York y le molesta haber acabado en Maine y se nota esa representación de la modernidad en cómo ellos van abordando sus conflictos matrimoniales como estos dos pues simplemente deciden que Vic va a continuar con su viaje de negocio y Donna estará alejada un tiempo de él cuidando a su hijo Tad y en cambio al contrario tenemos a los Camber a Joe y Carity Camber los dueños de Cuyo Carity pues es una ama de casa y Joe pues es un mecánico aparte que es el típico hombre que buscas que su hijo siga sus pasos que sea igual de masculino, que le guste la casa y Carity intenta que su hijo Brett sea mejor que su padre intenta sacarlo de esa mentalidad misógina que claramente podrían tener los pueblerinos de mentalidad antigua o mentalidad cerrada más bien y este conflicto entre los Camber se nota incluso en cómo ellos abordan sus conflictos porque mientras los Trenton simplemente se alejan cada quien por su lado tenemos una escena entre los Camber en los cuales incluso existe esa amenaza de que Joe le vaya a maltratar nunca queda claro si en realidad Carity llegó a sufrir alguna vez de violencia doméstica por parte de Joe pero sutilmente Kim nos da pistas como para que el lector piense o imagine si podría ser esto posible o no aun así se trata de una novela donde se aborda la vida familiar bajo estos dos aspectos muy distintos entre ellos pero a la vez están relacionados por el tema de los conflictos matrimoniales en general es una novela ágil es una novela brillante en cuanto a elementos de terror y elementos de realismo y por supuesto tiene uno de los mejores finales de toda la obra de Kim abajo en la descripción les dejo mi Instagram, mi Woodridge y mi Wattpad suscríbanse para más contenido y adiós adiós